¡Gracias! No hay dudas de que la Legión intentará algo, pero no tenemos ninguna pista clara aún. Casi me esperaría algo directo, pero dadas las circunstancias, quizá hayan pensado en algo más sutil, como un sabotaje. Pero como aún no tenemos nada fiable, tendremos que estar alerta a cualquier cosa fuera de lo habitual. El plan de seguridad consiste en Rangers dispersos en la presa. Hemos apostado francotiradores en pos... También he bloqueado el acceso a punto... Bueno, me alegro de tener tu aprobación. ¡Tú! Me doy con un canto por contar contigo. Haz lo que puedas. Inspecciones de seguridad, interrogar a la gente, vigilar. Aquí tengo el itinerario completo. Toma. Si eso es todo... ¡Bien! Me alegra tenerte con nosotros. La mayoría de mis hombres ya están en sus puestos y la multitud empieza a congregarse fuera. Nos espera un día movido. El presidente Kimball llegará en cualquier momento. Cuando terminéis... Buenos días. Solo se permite subir a los ingenieros y al personal a cre... Nadie puede subir si... El presidente... Solo... Lo siento. Oye, ¿no habrás visto a mi amigo? Habíamos quedado para... Vale, pues nada. Supongo que seguiré esperando... No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Seguro que Mike Lawson está puesto sobre la presa. Sigo sin encontrar a mi amigo. Más le va a aparecer todo. Tienes autorización para pasar. Ahora no. Estoy ocupada. Mientras yo esté de guardia, no le ocurrirá nada, presidente. Nelson, cuando me dieron esta misión, esperaba que hubiera algo más de juegos de fiel. ¡E-Oh! No puedo creer que alguien quisiera matar al presidente Kimball. ¡Mamá! Un tío. Un tío. Un tío. Moro un tío. A esta. El Píerto. ¡Gracias! 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 Hola Si el presidente de nuestra república no está seguro aquí, ¿cómo vamos a estar nosotros? Hanlon es casi una leyenda. La gente habla con admiración y respeto de lo que hizo en la primera batalla. Me sorprende mucho que la coronel Moore aceptase la ayuda de la hermandad. Me han dicho que en la guerra de los... Esos Kan ya lo pillaron. ¿Está a salvo el presidente? ¡Maldita sea! El momento no podría ser peor. Mira que intento... Tendremos suerte si los hombres no tiran sus... Mientras estabas fuera, llegó el general Oliver y dio instrucciones a... No tengo permiso para desvelar lo que digo, pero tengo instrucciones de enviarte a verla inmediatamente. Ha instalado su campamento en el área de la oficina, en el extremo sur de esta planta de energía. Puedes irte. ¡Joder! Te ha llevado tu tiempo venir hasta aquí. Será mejor que vayamos al grano. Necesitamos empezar a movernos si queremos conservar el factor sorpresa. Has hecho un gran trabajo para nosotros hasta ahora. Y nos gustaría servirnos de tus habilidades únicas una vez más. Gracias a las tareas que mis subordinados te han delegado, la RNC tiene ahora una oportunidad única. Ahora tenemos una oportunidad de luchar contra esos cabrones en su propio territorio. Estoy en las fases iniciales de planificación de un asalto al fuerte. He llamado a todos nuestros aliados y vienen de camino a nuestra posición. Una vez que nuestras fuerzas estén aquí y en posición, iniciaremos nuestro asalto. Señor, no sé cómo ha pasado. Un puñado de legionarios ha irrumpido en la central eléctrica. ¿En la central eléctrica? ¿Cómo es posible? No, no, no lo sé, señor. Había rumores de que estaban entrando por los túneles de entrada atascados, pero no he podido confirmarlo. De camino aquí me he enterado de que su comandante, el legado creo que lo llaman, ha instalado una especie de base en la orilla oriental. Vale, pero escúchame. A menos que consigamos refuerzos, voy a necesitar que me ayudes a resolver esto. Tienes que dirigirte a la posición que ocupan en la orilla oriental y cargarte al legado. Eso conseguirá frustrar su ataque. Como ya dije, tenemos fuerzas de refuerzo en camino, pero es gracias por tu apoyo. Por el amor de Dios, la legión está usando los túneles de entrada para abrirse camino a la presa. ¡Alguien tiene que detenerlos! Creo que podrías desviar la corriente de agua hacia las turbinas del generador. Eso los haría picadillo, como hamburguesas. El ordenador que lo activa está justo ahí. Pero a lo mejor tienes que salir para activar el sistema de cancelación manual. Hace tiempo que no se usa. ¡Buena suerte! Voy a buscarme un lugar en el que no puedan dispararme. ¡Castigo! ¡No! ¡Da! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Por mí bien! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! Por mí bien. ¡Suscríbete! 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 ¡Por mí bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Otra muerte mierda! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Has tenido bastante? ¡Castigo! ¡Castigo! ¡Vale! ¡Castigo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! Será difícil cubrirte si no puedo mover las piernas. Será difícil cubrirte si no puedo mover las piernas. Será difícil cubrirte si no es así. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.